Cuando todo el mundo diga que tú no vales Cuando todo el mundo diga que tú no puedes Solo tapa tus oídos, no los escuches Solo corre hacia tus sueños y demuéstrales Que tú puedes con todo eso y con mucho más Y que por mucho que disparen nunca te hundirás Que le follen a todo el mundo lo conseguirás Tú solo prométeme que nunca pararás Hay serpientes venenosas por todo el camino Y muchas forras envidiosas pero tú tranquilo Pero tú tranquila Nadie sabe lo que tú sientes Nadie sabe lo que tú quieres Nadie sabe lo que tú, solo tú Si te caes levántate, aunque te dé por fin No le des ese bloque, eso quiere tu enemigo Yo nunca me moriré, mientras viva mi sonido Ser eterna ya lo sé, ya puedo morir tranquila No le des ese bloque, eso quiere tu enemigo Nadie sabe lo que tú, solo tú Nadie sabe lo que tú quieres Nadie sabe lo que tú quieres Solo tapa tus oídos, no los escuches Solo corre hacia tus sueños y demuéstrales Que tú puedes con todo eso y con mucho más Y que por mucho que disparen nunca te hundirás Que le follen a todo el mundo lo conseguirás Y tú solo prométeme que nunca pararás Y tú solo prométeme que nunca te hundirás 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 Y tú solo prométeme que nunca te hundirás